Desde el arco opositor, muchos jefes de gobierno o intendentes atacan todo el tiempo al gobierno respecto al tema precios, pero lo que nada dicen es respecto al aumento y a la evaluación y al incremento de, por ejemplo, la variación del impuesto de movilidad y avl en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de 237%, 388%, 260% y 326% conforme a cuando o donde se ubica un inmueble. Por lo tanto, en definitiva, los que dicen que van a defender el poder adquisitivo de la gente son los que más aumentan impuestos y tasas municipales. También un candidato presidencial de la oposición que es intendente municipal de Tigre, de 137, 140% o 283% de acuerdo a la categoría. Entonces creo que es necesario plantear la coherencia o los mismos intendentes aliados a ese proyecto que aumentan hasta el 70% las tasas de servicios generales. El programa Precios Cuidados tiene por objetivo garantizar por parte de los proveedores la provisión de los bienes y mercancías necesarios para que se encuentren en las góndolas de los supermercados a los precios determinados y publicados. Hemos evaluado, por ejemplo, el comportamiento desde el punto de vista del precio de determinado tipo de bienes, principalmente aquellos de carácter estacional. Se estima, por ejemplo, que el tomate en los próximos 10 días por problemas climáticos podría tener una reducción de la oferta, en consecuencia un incremento de precios. Por lo tanto, a los efectos de hacer el seguimiento continuo de la provisión de los bienes que integran esta lista, la Presidenta de la Nación instruyó al Ministro Axel Kicillof para que a través del mercado central de la República Argentina propicie la importación de tomates de Brasil precisamente para garantizar abastecimiento y precios a los consumidores. Si es posible precios inferiores a los de mercado, tanto mejor. Entonces, esto me parece que es importante y se hará con todos aquellos bienes que experimenten problemas de oferta estacional o que pueden afectar el nivel de precios del sistema o del programa de precios cuidados a los efectos de garantizar que el consumidor tenga todos los bienes de precios cuidados perfectamente garantizados en términos de abastecimiento y en términos de precios.